Bienvenidos a una nueva emisión de Y ahora que chingados te paso Creo que el ultimo dia que hice stream fue el viernes Entonces bueno la semana pasada estoy involucrado en un choque Tranquilo, no, todo esta bien Iba en un uber y el imbecil del uber choco por estar utilizando el celular Y como en casi todos los choques, la mayoría de ellos que no son muy fuertes Pero a todas mas iba a una velocidad moderada y pues terminé con la espalda y el cuello lastimados Que agravaron algunas otras lesiones y cosas asi que tenia ya en la espalda Entonces el ultimo stream que hice de hecho lo hice muy apenas porque estaba bastante incomodo Me empieza a doler la espalda despues de durar mucho tiempo en una sola posicion Y por mucho tiempo me refiero a mas de una hora Y pues si Ya empece a ir con A fisioterapia Ya me dijeron que tan mal esta Ya empece a A tratar todo ese problema Y hoy Recibí Podría decirse que son malas noticias, no es nada asi de fin del mundo ni nada por el estilo pero Pues si, me pusieron de mal humor y yo creo que un poco de dantes inferno va a poder mejorar eso Entonces En estos momentos faltan 20 minutos para las 7 de la noche aqui donde estoy yo Hacen ustedes su compresion Yo los espero en Unas dos horas aproximadamente En twitch para seguir con el gameplay de dantes inferno Y pues ya, bye Y pues ya, bye